La ejecutiva local del Partido Socialista de Alicante ha convocado para este domingo la Asamblea de Militantes que decidirá las listas electorales municipales y autonómicas para los próximos comicios del 28 de mayo. La votación tendrá lugar en la sede de UGT de Alicante de 10 de la mañana a 8 de la tarde, aunque la candidata socialista a la Alcaldía, Ana Barceló, ha asegurado a 12ETV que será ella quien confeccione la lista, que luego presentará el partido. ¿Quién hará la lista electoral en Alicante? Yo lo vuelvo a decir, será la candidata, porque además así lo dicen los estatutos, tiene que escucharse a la candidata para poder confeccionar la lista. Y yo espero contar con compañeros y compañeras y con personas que evidentemente probablemente no sean del partido, pero que indudablemente intentaré contar con el mejor equipo para afrontar los nuevos retos que tiene esta ciudad. A partir de esta convocatoria del domingo comienzan las negociaciones para elaborar la lista socialista. Ana Barceló tendrá que consensuar sus preferencias con el sector mayoritario de la agrupación, comandados por el exsenador Ángel Franco, y con el sector de los soleristas, guiados por el secretario general provincial, Alejandro Soler. La aspirante a ser alcaldesa en Alicante insiste en que ella elabora las listas y afirma que luego las presentará al partido para su respaldo. En estos momentos, como todavía no hemos llegado a ese proceso, yo creo que la ejecutiva evidentemente me escuchará y yo también escucharé, pero indudablemente tendrá que ser un equipo que esté cohesionado con la candidata. Barceló ganó las primarias a la alcaldía apoyada por el sector mayoritario del PSOE frente a María José Azuar, candidata del sector más próximo al secretario general provincial. Ana Barceló consiguió el triunfo con un 70% de los apoyos frente al 30% de María José Azuar, lo que podría plantear una negociación proporcional para que cada sector de los socialistas alicantinos tengan alguno de los suyos en la próxima corporación municipal. Los planes de los socialistas pasan por tener entre 11 y 12 concejales en la próxima legislatura frente a los 9 que tienen ahora mismo. Esto les podría permitir gobernar en coalición con Podemos o Compromís con los que podrían alcanzar 15 escaños y arrebatar la alcaldía al popular Luis Barcala.